Si estás buscando dinero, no tengo. Tampoco tengo joyas. O mejor dicho, no las tengo aquí. Están muy bien guardadas en una caja fuerte en el banco. Todo lo que le saco a mi marido lo pongo ahí. Como verás, soy una chica previsora, pienso en mi futuro. Consigue que Amadeo me dé un préstamo y me voy. ¿Un préstamo? Ay, mami, no me hagas reír. Debería saber que mi marido es tan tacaño que si pudiera, andaría con muletas para no gastar en zapatos. Él no te nega nada. Porque me lo gané. Llevo años soportándolo. No te equivocaste cuando me convenciste para que me casara con él. Como inversión fue de lo mejorcito. Por lo menos no terminé pudriéndome en este pueblo. Te pudriste aquí, en la ciudad. Pero miren quién habla de pudrición. ¿Acaso piensas postularte como madre modelo? Clara, ya estoy grande, necesito dinero. Me lo imagino. Los hombres ya no deben pagar también por tus servicios. No te permito. Estás en mi casa. Y por si no lo sabes, aquí soy la señora. Mal que le pese a muchos, soy la señora. No me vengas con tus ataques de decencia. Cuando mi padre murió yo tenía nueve años. Y sé muy bien la historia que siguió después. Tenía que darte de comer. Todavía voy a tener que agradecértelo. Solo yo sé lo que sentía cada vez que esos hombres me miraban. Porque cuando tenía doce años, ya me miraban. Y nunca dijiste nada. Nunca. Clarita, Chicho. Contigo. Descubrí que hay cosas que una mujer puede conseguir con esfuerzo. Y también de otra manera mucho más divertida. Fuiste una excelente maestra, mamá. Excelente. ¿Molesto? No, al contrario. ¿No te aburre mirar siempre la misma foto? Para nada. ¿No te gustaría que te posara en vivo? Por supuesto, me encantaría. Y a mí me encantaría hacerlo. Cuando todavía eras cura. ¿También te gustaba? ¿No? Bueno, no... No sentía nada en especial. ¿Te gustaba? Sé que te gustaba. Siempre me mirabas con esos ojitos. Creo que la sotana nunca te dejó animarte. Menos mal que terminaste con todo eso. Lástima. ¿Lástima qué? Que estés casada con tu padre. Pero podemos irnos juntos. Lo siento, cielito. No. Estupideces, no. En el que viviríamos. Olvidas que ya me fui una vez de esta casa. Qué tonto. Me fui por amor. Cuando el dinero se terminó, fue terrible. Conmigo eso de... Contigo, pan y cebolla. No va. ¿Cómo puedes seguir haciendo esta farsa? ¿Acaso sos feliz? No. Pero vivo bien. ¿Cómo bien? Tengo buena ropa. Y ya nadie me molesta cuando salgo a divertirme. Si te puso desnuda, me tendrías que pagar más. ¿No es así? ¿Me vas a cobrar? Por supuesto. Pero creo que te voy a cobrar en especies. Me estás subiendo la presión. No, 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 chiquito. No, cielito. Es de día. La puerta está sin llave. Y no quiero causarle un desgusto a tu papá. Pero si recién dijiste... Olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Lo que pasa es que cuando estás cerca... Ay, no me dejas pensar. Voy a tener que empezar a escaparte. Sí, sí. Voy a tener que empezar a escaparte. No, mamá. No quiero que vivas encerrada en tu dormitorio. Pero tampoco quiero que interfieras en la vida del Celeste. A lo menos mal que me acordé de volver por la empresa, ¿no? Por favor, en lugar de vigilarme, ¿por qué no te ocupas de... ¿qué pasa con la obra del sur que se retrasa? Ese hotel ya tendría que estar en funcionamiento. El hotel del sur va a estar en funcionamiento cuando dé bastardo. No necesito tu asesoramiento. Yo no fui a la oficina para asesorarte. No profito asesorar a Celeste, que es lo mismo. Lo único que falta que ahora me digas cómo tengo que tratar es a bastardo. No vas a decir bastarda, ¿no? ¿Otra vez te salió de adentro el estigma de los Visconti? No iba a decir nada. Y si tengo adentro el estigma de los Visconti, te voy a decir algo. Lo llevo con la frente bien alta. Estoy muy orgullosa de ser lo que soy. Siempre soy una Visconti. Soy una Visconti. Te diré que yo también estoy orgulloso de mi origen, ¿eh? A pesar de que Veruno fue mi padre biológico, yo siempre estuve orgulloso de ser un parrero. Siempre. ¿Qué estoy haciendo, hijo? Tienes razón. Perdóname, Celeste también tiene razón. Tengo que dejar de ser tan egoísta, tan omnipotente. Ustedes, cuando yo no estaba, vivían felices, vivían en paz hasta que yo llegué. Será mejor que me vaya de aquí. Sí, mamá, creo que lo mejor será que te vayas. Y Celeste no tendrá inconvenientes en que ocupes el piso de la... Yo no tengo inconvenientes en que ocupes nada, Teresa. Pero está llorando y... Y eso me hace pensar que tal vez... Bueno, que tal vez todos debamos darnos una oportunidad. Somos una familia muy chica. Porque no sé si te gusta o no, pero voy a ser la esposa de tu hijo y... Eso significa que vamos a ser de la misma familia. Sí, cómo no me va a gustar, me parece maravilloso. Entonces... Olvidemos lo de la oficina. Pero claro, por favor. Fíjense qué poca importancia le di que yo ya lo había olvidado. Teresa, las maestras están en los colegios. Esta es nuestra casa. Tratemos de vivir en paz. Pero... Lo que Franco y yo buscamos es paz. Para nosotros, para nuestro hijo. Tenemos todo para ser felices, todo. Sería imperdonable desaprovechar la oportunidad. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Es la hermana de mi hija, ¿no?